Para debatir ideas y construir propuestas que beneficien nuestro país, el Grupo PARD, periódicos asociados en red, organizó el Tercer Foro Regional de Federalismo Constitucional Mexicano, al que fue invitado el gobernador de Durango, José Rosa Zaispuro Torres, en la comarca lagunera, en donde manifestó la necesidad de plantear nuevas fórmulas que impulsen realmente el desarrollo de México. Juan Francisco Ilio Ortiz, presidente ejecutivo de El Universal, declaró que, además de ofrecer todos los días información y opinión a los lectores, es necesario propiciar la reflexión sobre los grandes temas nacionales. Queremos establecer un diálogo respetuoso en la participación de académicos e investigadores, de autoridades y servidores públicos y de legisladores que todas las corrientes políticas permitirán confrontar a partir ideas, pero sobre todo generar propuestas que ayuden a resolver nuestros distintos y complicados problemas. Periódicos como El Universal, El Siglo de Torreón, El Debate, El Informador, El Imparcial de Hermosillo y El Pulso de San Luis, fueron los medios de comunicación que convocaron al diálogo en un espacio de libre expresión, abonando a la vida democrática del país, ante los cuales el mandatario estatal referendó su compromiso de trabajar en conjunto para generar propuestas que beneficien a México en los más diversos ámbitos de la vida nacional. Estamos para construir, estamos para sumar, estamos para generar condiciones de confianza en este país, pero para ello todos tenemos que hacer la parte que nos corresponde, no solo las instituciones públicas, el sector privado, las instituciones de educación, la sociedad en su conjunto, tenemos que asumir la parte que nos corresponde.